Los institutos y los tribunales electorales locales cumplen la función de cercanía y su existencia obedece a principios de tratados internacionales. Consideró el magistrado Felipe Fuentes Barrera presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque fue cauteloso en decir si deben permanecer o desaparecer, estos organismos llamó a sopesar la decisión de forma reflexiva ahora que está en puerta la discusión de una reforma en esta materia en México. Recordemos que los soples son los que están cercanos a la gente y yo no daría el ejemplo de Oaxaca. En Oaxaca hay muchas elecciones por usos y costumbres, por sistemas normativos internos y quien tiene el mejor pulso es quien está más cercano a esos ciudadanos. Entonces creo que hay que sopesar tanto el hecho de la calidad en las elecciones como lo que pueda ahorrarse en recursos y eso seguramente será motivo de reflexión por parte del Congreso. Explicó que los tribunales electorales locales existen como criterio de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Este es un principio que ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado siempre del juez natural. ¿Cuál es el juez natural? El juez natural es aquel que está cerca de la gente. Y cerca me refiero tanto geográficamente como aquel que es conocedor del entorno en el que se desarrollan las elecciones o en el que se desarrollan los problemas que tienen que resolver. No es lo mismo la idiosincrasia de la gente del sur surista de la República a la del norte de la República. Hay costumbres diferentes, modos de ver diferentes y creo que abonaría la presencia del juez natural en la solución de los conflictos. Fuentes Barrera se pronunció a favor del voto electrónico como medida de austeridad, aunque admitió que estos avances tecnológicos no han podido implementarse por la desconfianza que existe en la sociedad. Creo que ahorraríamos bastante, ahorraríamos costos que son innecesarios, desde la impresión de la papelería, el traslado de la papelería, custodia de la papelería, etcétera, etcétera. Incluso esto facilitaría el manejo en la casilla única, que ha problematizado mucho la participación ciudadana, que tiene que hacer una clasificación de los votos en elecciones concurrentes. Señaló que el ejercicio republicano que ha alentado el Congreso de la Unión está permitiendo que todos externen su opinión respecto a esta reforma, desde académicos, magistrados, consejeros electorales y actores políticos. Fuentes Barrera estuvo en Guadalajara en la presentación del libro Apuntes Electorales de la autoría del investigador de la UNAM, César Astudillo, acompañados de Jorge Sánchez Morales como anfitrión, presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal Electoral, además de consejeras y magistradas electorales. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.